Hola a todos, ¿cómo están? Este mes hemos preparado con la gente de Patreon un Guitar Jam por Halloween. Con esta comunidad increíble de guitarristas que apoyan mi proyecto desde mi página de Patreon, tenemos un grupo de WhatsApp. Y ahí salió la idea de hacer un jam entre nosotros. Elegimos el tema Bark at the Moon de Ozzy y cada uno mandó su solo de guitarra grabado desde su casa. Y luego juntamos todo en este jam que van a ver a continuación. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!